Ellos se cruzaron de noche Ellos iban gritando Ayuda, ayuda, Dios mío, ayuda Pero nadie, nadie les escuchó Y cuando ya iba casi por salir Dicen que mi hijo Se le soltó de la mano Y que él vio que el río se lo llevó A mediodía me dieron la noticia De que él estaba desaparecido De ahí para esta parte Se me vino el mundo encima De ahí De ahí De ahí Gracias.